Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo la reseña de nuestro primer libro leído en el club de lectura de LectoBloggers. En Mérida, Yucatán, en México, forma parte de un club de lectura donde les dejo el link aquí abajito por si son de Mérida y quieren formar parte. Entonces, elegimos leer para enero la historia interminable de Michael Lende y aproveché de utilizarla también para hacer nuestra primera lectura del mes de enero del club de lectura de LectoBloggers. El libro es de pasta blanda sin solapas de 509 páginas del editorial Punto de Lectura. El libro trata sobre Bastian, un niño regordete que le hacen bullying en la escuela y que le encanta leer mucho y contarse historias a sí mismo y por lo consiguiente lo consideran como un niño raro. Un día, Bastian escapando de la Yoya se mete a una librería donde encuentra un libro de portada dorada con el título La Historia Interminable. Obviamente, para un lector en pedo amigo como Bastian, una historia que no tiene fin era magnífico. Entonces, como el libro no se lo iban a vender, lo tomó a la fuerza. O sea, se lo robó. Por el miedo que tenía de que lo cacharan y de que lo acusaran de robo, Bastian se esconde en su escuela y decide quedarse ahí. Quién sabe cuánto tiempo de verdad decide quedarse ahí, pero según él, se va a quedar ahí por siempre. El chiste es que en la escuela, creo que se esconde en el ático, o no sé, donde hay un montón de cosas viejas. Se esconde, prende unas velitas, se tapa bonito y se pone a leer la historia interminable. En el libro le hablan sobre el mundo de fantasía donde la emperatriz infantil se encuentra enferma y está muriéndose. Y es por eso que llaman a Treyu, un niño indio de piel verde, que es, no piel roja, piel verde, para que se vaya a un viaje para buscar la cura de la emperatriz infantil. Treyu se va con su caballo blanco, no recuerdo cómo se llamaba, ni siquiera me acuerdo, sí decían que era blanco, pero en la película era blanco. Y se topa con un montón de seres extraños en un mundo maravilloso. A Treyu cuenta con la ayuda de un dragón maravilloso que me encanta, en la película aparece un perrito. Se llama Fujur, o algo similar, se escribe F-U-J-U-R. Ese dragón es un dragón de la suerte, de piel blanca, que ayuda a Treyu a conseguir su misión de salvar a la emperatriz infantil. Y después de un largo trabo, a Treyu llega a saber que necesitan la ayuda de un niño humano. Y es entonces cuando necesitan la ayuda de Pastia. ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Tienen que leer el libro para saberlo. A mí en lo personal leer este libro me causaba una cierta fascinación porque la película, como muchos de mi generación, me marcó la infancia. Me encantaba ver la historia sin fin, me encantaban las dos películas que conocía. Resulta que son tres donde sale el niño de Liberena Willy, pero esa no la conocía. El chiste de las primeras dos películas son basadas en este libro, si no me equivoco. No las he vuelto a ver así que no estoy con las ideas muy claras, pero con lo que recuerdo, pasan cosas que están en este libro. Entonces, las dos películas de la historia sin fin son, creo yo, basadas en este libro. Otra razón por la que esta historia era muy especial para mí. Cuando era un muy muy pequeño y todavía no leía y veía la historia sin fin, siempre me daban ganas de leer un libro enorme como lo hacía Pastia. Y es por eso que, eventualmente, agarré un libro de la estantería de mis papás y comencé a leer. Entonces, es como que la razón por la que soy lectora hoy en día. Por eso, la primera mitad de este libro me lo devoré, me encantó. Estaba yo fascinada de leer todas esas cosas que me recordaran a mi infancia, sobre todo y que tiene una escritura magnífica. La forma de escribir de Michael Lende es... Es un mundo totalmente fantástico, donde todo es diferente, donde hay niños verdes, donde hay dragones, donde hay duendecitos, donde hay monstruos, donde hay leones de fuego, etc. Imagínense qué difícil ha de haber sido para el autor plasmar esas ideas y que se queden claras en la mente del lector. Y lo hace de una forma tan magnífica, de verdad. La forma de escribir de Michael Lende me impresionó. Tal vez no me maravilló tanto la historia a partir de la mitad. Después de la mitad, como que la historia se vuelve un poco interminable. Pero, mis respetos para Michael Lende, porque este libro es guau. No tengo cómo explicar la forma en la que describe los personajes, la que describe las situaciones. Además de que es una historia dentro de una historia y estás en dos universos paralelos al mismo tiempo. Y de repente lees qué le pasa a Bastian y de repente lees qué está pasando con Atreyu. Y de verdad, buenísimo. La historia, como dije, a partir de la mitad más o menos se vuelve un poco interminable, un poco aburrida. Pero recomiendo mucho que a pesar de esa parte que sobra, por así decirlo. Ya es como que, ok, ya quiero llegar a la conclusión. Ya quiero llegar a eso que diga, guau, acabó el libro y me dejó el cerebro. Pero, tarda. Pero vale la pena, siento yo que vale la pena esforzarse hasta acabarlo. Porque es un muy buen libro. Se podría decir que es un libro infantil, pero la verdad no tiene un vocabulario sencillo. Tienen ganas de irse a otro mundo, de perderse en la lectura. De vivir aventuras que en el mundo real no suceden. Que donde hayan criaturas fantásticas, donde hayan personitas, donde hayan monos que hablan. Váyanse a Fantasia. Se los recomiendo de verdad bastante. Y como ya dije, abróchense los cinturones y quédense hasta el final porque vale la pena. Bueno, al libro le di cuatro estrellas en Goodreads porque sí me gustó muchísimo. Lo disfruté. Siento yo que es un libro buenísimo. No por algo ha sido reconocido por muchos, muchos años. De verdad, vale la pena leerlo. Se los recomiendo a las personas, como ya dije, que les guste la fantasía. Se los recomiendo que lo lean con sus niños. Que pasen un buen rato leyéndolo y que se queden hasta el final. No le di cinco estrellas por el simple hecho de que a partir de la mitad se vuelve un poquito denso, cansado, aburrido o como sea. O sea, ya como que está estirando demasiado la historia. Y pasan cosas que tal vez si no sucedieran no afectarían en nada a la conclusión del libro. Pero pues tampoco me dañaron. Ya, las leí, no pasó nada y seguí dándole una buena calificación al libro. Siento yo que cuatro estrellas es una buena calificación. Sobre todo siendo yo tan piqui con respecto a mis libros. Y bueno, aquí a un ladito les dejo los links de las personas que participaron en la lectura. Entre ellos está Joaquín del canal. Esto no es un spoiler. Visiten su canal para ver su reseña. Y aquí abajito están los links de los blogs que participaron. Y están sus reseñas para que vean también sus opiniones. Y no se queden solo con la mía porque ya saben, yo no soy experta. Solo hablo de lo que a mí me gusta. Y bueno, pues aquí está lo que opinan las demás personas. Y bueno, para la siguiente lectura en el blog propuse dos libros. Agua para elefantes y Sentido y sensibilidad de Chen Austin. Y este fue el que ganó, tuvo más votos y es el que vamos a leer en el mes de febrero. Propuse libros románticos porque bueno, como todos sabemos, febrero, mes del amor. Pues vamos a leer algo romántico. Varias personas van a participar en la lectura. Y si ustedes quieren participar, recuerden que lo único que tienen que hacer es dejar aquí abajito un comentario diciendo que participan. Y el link a su blog o link a su canal para decirme que participan en el club de lectura del mes de febrero. El mes pasado no puse una fecha límite porque no se me había ocurrido. Como que luego me hago muchas bolas. Así que dije, ok, en febrero va a haber fecha límite y la fecha límite de todas las lecturas que van a ver en los meses será el 25 de cada mes. O sea, empezamos el primero de febrero en este caso, acabamos el 25. En marzo será, la lectura empezará el primero de marzo y acabará el 25. Siempre serán 25 días para leer. Creo yo que es suficiente. Y bueno, pues me da a mi tiempo esos 5 días para hacer reseñas, organizar las reseñas de los demás y subir el video al canal. ¿Estamos bien? Entonces ya saben, dejen aquí abajito si participan en la lectura. Vamos a leer sentido y sensibilidad de Jane Austen. Ya saben, están todos invitados, cualquiera puede participar. No es necesario que tengan blog o que tengan canal. Con que tengan alguna de los dos o Facebook o Twitter. Pueden participar donde sea que puedan hacer una opinión sobre la lectura. Y bueno, eso fue todo por hoy. Ya saben, si la reseña les gustó, regálenos una manita arriba o déjenos sus comentarios aquí abajito para saber qué les pareció el libro. Si ya lo leyeron, si no, si les llama la atención, etc. No se olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal para recibir nuestros próximos videos. O visitar nuestras redes sociales cuyos links están aquí abajito. Ya saben, yo soy Chester. Que tengan muy bonitas lecturas y nos vemos la próxima. Bye.